¡Hola amigos! Bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy te traigo una receta de cómo preparar una deliciosa tinga de pollo con un toque extra que vendría siendo chorizo que yo en esta ocasión le puse a esta receta. ¿Y cómo lo preparamos? Con una tostada y esto quedó delicioso. Te voy a enseñar cómo lo vamos a preparar. Bueno amigos, para esta receta vamos a utilizar 4 tomates, una cebolla, unos 3 dentitos de ajo, un chorizo y yo voy a utilizar solamente una pieza de chipotle, de chile chipotle, vamos a utilizar sal, unas 3 hojitas de laurel, vamos a utilizar pimienta, para decorar nuestras tostadas vamos a utilizar un aguacate, quesito fresco, obviamente aquí tengo una pechuga completa de pollo ya desmenuzada, el caldito donde cocí la pechuga y pues nuestras tostadas. Ahora sí vamos a empezar la preparación de este platillo. Una hojita con agua vamos a agregar nuestros tomates, vamos a cocerlos un poco, vamos a esperar a que la cascarita se levante y es cuando ya las vamos a sacar. Dejemos aquí unos minutitos. Y mientras se cocina nuestros tomates vamos a picar nuestros ajitos, vamos a hacerlos bien picaditos. Si quieres utilizar más ajo ya dependerá de tu elección, puede ser más, puede ser menos, depende de lo que a ti te guste, pero recordemos que el ajo es algo muy saludable, entre más comamos es mucho mejor. Y aparte que le da mejor sabor a nuestra comida. Ya tengo aquí listo nuestro ajo, ahora vamos a cortar en rebanadas, juliana, nuestra cebolla. Vamos a partir la mitad primero. Vamos a cortar la otra mitad. Miren amigos, ya tengo aquí una cazuelita que ya está caliente, vamos a echarle un poco de aceite, ya que vamos a sofreír todo lo que acabamos de picar. Vamos a echar nuestro ajito. pollo ya está cocido, nada más. Vamos a agregar también la cebollita para que se sofría. Recordemos que nuestro pollo ya está cocido, entonces no es nada más darle una pequeña, una pequeña, una pequeña. calentadita o cosita en nuestro pollo, porque ya está listo. Nuestros tomates ya están cocidos, una vez que veamos que la cáscara ya se separó, es que ya está listo, ahora esto vamos a la licuadora a moler. En nuestra licuadora vamos a pasar entonces los tomates, así como están con todo y cascarita. Vamos a agregarlo con cuidado porque está muy caliente. Y aquí vamos a agregar nuestro chipotle. Yo estoy usando una pieza porque no me gusta que quede muy picoso, pero si lo quieres más picante, pues le puedes agregar más. Una pieza con un poquito de filito. Vamos a echarle de nuestro consomeo, nuestro caldo de pollo que tengo aquí, vamos a agregarle un poco para que pueda molerlo mejor. Vamos a agregarle un poco de sal. Un poco de pimienta. Y vamos a licuar. Y esto ya está listo. Bueno, ya tenemos un poco de soplita en nuestra cebolla, vamos a agregarle nuestro choricito. Esto es un plus en la receta, esto es lo que normalmente nos lleva, pero que yo quise agregar solo para hacerlo un poco diferente. Son más o menos un minuto desde que agregamos nuestro chorizo, ahora vamos a agregar lo que es el pollo. Vamos a agregar ahora nuestro tomate con nuestro chipotle. Vamos a probar a ver cómo está de sal Un poquito de sal Y vamos a agregarle aquí nuestras hojitas de laurel Vamos a bajarle a la flama Vamos a dejarlo aquí unos dos minutos Y esto estará listo Después de dos minutos, esto ya está listo Si pudieran sentir cómo huele, amigos, huele delicioso El chorizo le da un sabor y un olor riquísimo a esta tienda de pollo Ahora sí, vamos a preparar nuestras tostaditas Ya está lista nuestra tienda Ahora sí vamos a armar nuestras tostaditas Que es en esta ocasión cómo lo vamos a comer nosotros Yo que tengo mi tostada Vamos a ponerle a nuestra tienda Que vean cómo quedó con bastante juguito Si te gusta más seca Porque nada más es cuestión de que la dejes secar más Si te gusta con más caldo Puedes ponerle más consumo de pollo Más caldo de pollo Bueno Yo lo voy a hacer así Hay personas que le ponen frijoles en la base Yo no voy a utilizar frijoles en esta ocasión Pero si tú tienes en casa Puedes ponerle frijolitos Los refritos Aquí también tengo Lechuguita Vamos a ponerle Tengo media crema Vamos a ponerle media crema Tengo queso fresco Vamos a ponerle un toquecito de queso fresco Tengo aquí también Vamos a ponerle unas rodajitas de tomatito Vamos a ponerle una nada más También tengo aquí un aguacate Vamos a ponerle un poquito de aguacate Y esto amigos Está quedando delicioso Otra forma como lo puedes comer la tienda Puede ser acompañada de frijolitos refritos Puedes hacerlo en taquitos En esta ocasión nosotros queremos hacerlo así En tostada Ya será harto lesión Y esto está listo Ahora sí vamos a probarlo Ahora sí amigos Miren cómo quedó Nuestra tostadita Vamos a probarla Vamos a ver qué tal quedó Quedó delicioso amigos El haberle puesto el chorizo A esta tinga Le da un sabor mucho mucho más rico Que bueno Si no te gusta el chorizo Pues simplemente lo puedes omitir Pero también le da un delicioso sabor Este choricito que le pusimos a nuestra tostada Y la verdad está Muy rico Delicioso amigos Amigos miren Esta forma como les enseñé En tostada Este es como yo la preparé el día de hoy Pero tú la puedes acompañar con frijolitos Con arroz La puedes hacer en taquitos dorados Ya sea a tu elección Pero al verlo hecho en tostada La verdad queda muy rico Así que ya sabes amigo Amiga Si te gusta esta receta Pues hazla Pon esta ahí en los comentarios Si la llegaste a hacer Si la probaste con el chorizo Así como yo la hice Y pues dale un like Y comparte este video Y nos vemos para la siguiente Adiós